Desnudarme Sí, nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo La humedad en tu mirada Tiernamente derramada Sí, tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque lo que quiero ahora Es tu cuerpo ahora Ser su dueño ahora Ser su esclavo ahora Y adorarlo ahora Y adorarlo ahora Vuelan el tiempo ahora Y aclarar el cielo ahora Y adorarlo ahora Entregar el cuerpo abierto Por el vientre sentir tu aliento Sí ¿Cómo inunda el mar la roca? Ven y lame la miente en mi boca Porque yo te quiero ahora Con la boca Ahora Con la mano ahora Con la carne ahora Es urgente Ahora Embriagarme Ahora Perder el mundo Ahora Y trasladarme En el mar Sí, 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 sí Sí, 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 sí